Muy buenas, hablaré acerca del caso de MECNEP. En este caso hablaré acerca del análisis de la situación. Hablaré también acerca de la estrategia de publicidad. Hablaré también acerca de la perspectiva del cliente. Hablaré también acerca de la competencia que tenía dentro del caso. Y hablaré acerca de las decisiones que se tomaron dentro del caso. Y también hablaré acerca de las consideraciones adicionales que podía tener dentro del caso. Y por último hablaré acerca de las reflexiones que nos puede dar este caso en nuestro ámbito empresarial o en nuestro ámbito estudiante. Ya que debemos de aprender lo importante que nos enseña este caso. Y lo primerito es acerca de la primera pregunta. Que nos habla y nos dice que cuáles son los principales fortalezas y debilidades de MECNEP como sitio web de salud para consumidores. Yo considero que las principales fortalezas de MECNEP con sitio web de salud para consumidores. Incluyen un contenido médico basado en evidencia presentado en forma accesible y fácil de navegar. Así como su reconocimiento como el mejor sitio web de salud para brindar información a los clientes. Otra de las preguntas que yo me puse a analizar fue acerca de qué tan importante es WICNEP para el negocio de MECNEP y qué alternativas tiene MECNEP si WICNEP decide llevar cuenta publicitaria a otro sitio web. Considerando yo viendo dentro del caso pude entender que WICNEP es un anunciante clave para el negocio de MECNEP. Ya que siendo el anunciante más grande de la compañía y presentado una parte en significativa de sus ingresos por publicidad. Por eso es que era tan importante que este hombre estuviera dentro de esta empresa ya que era una de las personas el cual anunciaba a la compañía sus productos y era muy importante también para todo el ámbito empresarial. Ya que si miramos que si WICNEP decide llevar su cuenta publicitaria a otro sitio web MECNEP podría considerar diversas sus fuentes de ingreso. Como cobrar el contenido, explorar la salud corporativa u otras estrategias para compensar las posibles pérdidas de ingreso. Y hablaré acerca del otro punto que era acerca de la estrategia publicidad de publicidad que tenía MECNEP. ¿Según cuál es el modelo de negocio actual de MECNEP es sostenible a largo plazo? Entonces yo me puse a analizar y acerca de esto ya que esta empresa se basa en ofrecer información médica con base científica a sus consumidores no profesionales de forma gratuita. Generándoles utilidades a través de las ventas de publicidad. La otra pregunta que es ¿Qué tan efectiva es la estrategia de publicidad actualmente en MECNEP? ¿Genera suficientes retornos de la inversión de RQI? La estrategia de la publicidad actual de MECNEP basada en la venta de publicidad a través de Banner con tarifas basadas en el costo por mil impresiones de CPM ha sido efectiva para generar grandes ingresos por publicidad. Otro punto que hablaré es acerca de las perspectivas del cliente y la pregunta es ¿Cómo utilizan los consumidores el sitio web de MECNEP y qué tipo de información busca? Los consumidores de MECNEP utilizan el sitio web de MECNEP principalmente para buscar información médica basada en evidencia y presentada de forma accesible y fácil para navegar. Por eso es que era tan importante y tan fácil utilizar la plataforma de MECNEP a la hora de las perspectivas de los clientes. La otra pregunta es ¿Qué tan satisfechos están los consumidores con el sitio web de MECNEP? ¿Qué áreas podrían mejorarse? Los consumidores considero que estaban bastante satisfechos con el sitio web de MECNEP ya que consideraban que los anunciantes de MECNEP proporcionaran remedios e información útiles en comparación con otros sitios web que no se ciñen a la misma norma basada en la evidencia. Y el otro punto que hablaré es acerca de la competencia que tenía esta empresa de MECNEP y una de las preguntas es ¿Cuáles son los principales competidores de MECNEP y qué ventajas y desventajas tienen en comparación con MECNEP? Los principales competidores de MECNEP incluyen sitios web como cholesterol.com, clinicalreal.com, alternativeher.com y cheslorterol.com. Ya que estos ofrecían un mejor, ya que estos ofrecían una plataforma o mejor dicho una página de sitios web para que los clientes pudieran buscar lo que ellos necesitaban. Y la otra pregunta es ¿Cómo se posiciona MECNEP en el mercado en términos de calidad del contenido, facilidad de uso y alcance de audiencia? MECNEP se posicionaba en el mercado como un sitio web de salud ya que ofrecía contenidos médicos basado en evidencias presentando de forma accesible y fácil de navegar. Lo que le ha valido reconocimiento como el mejor sitio web de salud para poder brindar información confiable a todas las personas. Por eso es que la mayoría de las personas preferían buscar esta empresa, preferían buscar a MECNEP ya que su plataforma era tan accesible y tan útil a la hora de proporcionar información médica a todos, a todas las personas. Las decisiones que se tomaron dentro de esta empresa, la pregunta es ¿Qué debe de hacer MECNEP para responder a las demandas de Wickham Farmacéutica? Para responder yo considero que según el caso dice que para responder a las demandas de Wickham Farmacéutica MECNEP debía de demostrar el valor de su plataforma en términos de generación de resultados de ventas y efectivos y retorno de inversión de los anunciantes. Eso era lo importante, eso era lo que tenía que hacer MECNEP a la hora de la demanda de Wickham. La otra pregunta que nos habla acerca de las competencias, acerca de las decisiones es ¿Qué cambios deben de hacer MECNEP en su modelo de negocios o estrategias de publicidad para seguir siendo competitivos? Dice que para seguir siendo competitivo MECNEP podría considerarse diferente, podría considerar diferenciar sus fuentes de ingresos como cobrar por el contenido o explorar la salud corporativa para reducir la dependencia de los ingresos por publicidad que podía tener MECNEP. Consideraciones adicionales, otro punto es las consideraciones adicionales que tenía esta empresa. ¿Cómo podría el auge de las redes sociales y las tecnologías móviles afectar el negocio de MECNEP? El alcance, yo considero que el alcance de las redes sociales y la tecnología móviles podrían afectar el negocio de MECNEP al cambiar la preferencia de los usuarios hacia las plataformas más interactivas y personalizadas que podía tener la empresa. Y otra pregunta es ¿Qué tan importante es la innovación para el éxito continuo de MECNEP? Considero que la innovación es crujear para el éxito continuo de MECNEP ya que le permite mantenerse relevante en un mercado competitivo y en constante evolución. La reflexión es acerca de qué lecciones se pueden aprender del caso de MECNEP para otras empresas que enfrentan desafíos competitivos. Yo considero que algunas de las lecciones incluyente la importancia de la innovación constante para mantenerse relevante en un mercado cambiante. Otra es la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso para reducir dependencias de una sola fuente. Otro punto es la importancia de adaptarse a las preferencias cambiantes de los usuarios como el uso de las redes sociales y tecnologías móviles. Ya que esto ayudarían a las empresas a las cuales se encuentran en momentos competitivos. Sería importante aplicar estas reflexiones el cual pasó de esta empresa de MECNEP y así pudo crecer. Y la última pregunta que nos enseña y nos dice ¿Qué papel juega el liderazgo en la gestión de cambio estratégico? Yo considerando y viendo desde el punto acerca de este caso el liderazgo desempeñaba un papel fundamental en la gestión de un cambio estratégico. Ya que los líderes son responsable de comunicar la visión, motivar a los empleados, tomar decisiones claves y guiar a la organización a través del proceso de cambio. Eso era el papel importante de jugar como un líder dentro de una empresa y así fue con MECNEP a la hora de desempeñar este papel muy fundamental. Ya que ayudaría a animar a los empleados, ya que animaría a tomar decisiones claves y otras cosas y entre otras. Gracias y esta es toda mi pregunta. Gracias.